Eso, y hemos vuelto para hacerte bailar, enamorar tu corazón, chiquitita, al ritmo de los poquiteos de la cumbia Y como suena esa rola, claro que si, legendario Y soy medio mágico, pelo negro y morenito, si mi amor no te interesa Que de ahora en adelante estos momentos necesito para entrar por esa puerta Y ya todo se ha acabado, que me largue por otro lado, si mi amor y sin maletas Dos moscos que ha picado, que hasta golpes me han lanzado como amor, a la diez setenta No, no, mi amor, no me rechaces porque soy moreno, porque he nacido con los ojos negros Y también hablo español No, no, mi amor Soy un humano y tengo sentimientos, no soy rabia, soy de cupo veneno También tengo corazón Que es de tu mismo color 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 Y porque seguimos entregando romanticismo Al cien Y al tres sesenta viajón Ja, ja, ja Y porque estamos en Cueto Estudio Y para todo el mundo Si o no Jimmy Que suene bonito Así, 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 así Así, así, así Que todo se ha acabado, que me largue por otro lado, si mi amor Y sin maletas Y sin maletas Pues que moscos te ha picado, que hasta golpes me han lanzado como amor A la diez setenta No, no, mi amor No me rechaces porque soy moreno Porque he nacido con los ojos negros Y también hablo español No, no, mi amor Soy un humano y tengo sentimientos No soy rabioso ni es tu pobre No, no, también tengo un corazón Que es de tu mismo color Es de tu mismo color Oh, 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 oh Oh, 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 oh Es de tu mismo color No, no, mi amor No me rechaces porque soy moreno Porque he nacido con los ojos negros Y también hablo español No, no, mi amor Soy un humano y tengo sentimientos No soy rabioso, no es poco veneno También tengo un corazón Y es de tu mismo color Es de tu mismo color Es de tu mismo color ¡Eso! ¡Y eso te vale, Daniel! ¡Que suele bonito! ¡Así, así, así, así! ¡Sí, sí! ¡Y nos vamos! ¡Pero volveremos, mi amor! ¡Tres, dos, uno! ¡Poquitivo, sol, ayuno! ¡Pero de la cumbia! ¡Hey, hey!